A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentir y ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Te tendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Se le acabará la voz llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien Y en mi alma hasta el beso, en un beso que pudo ser Y en mi alma hasta el beso que pudo ser